Bueno, para todo hay unos ensayos. Entonces, Simón tenía a John Bedoya, que era el preparador de los actores, y el que hace los castings, que él es el director de casting. Entonces, él comienza como, bueno, en estos momentos hay que estar agitados. Entonces, comenzamos como a hacer un ejercicio, comenzamos a tratar, así, para poder mostrar esa emoción de que estoy quizás cansada de tanto luchar o de no dormir, en fin. Entonces, esas preparaciones y todo eso me ayudaba mucho yo. Entonces, yo llegaba como que, ay, ¿cómo lo va a hacer? No, 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 usted es capaz, usted es capaz. O sea, yo, bueno, listo, haga el que yo sí que aparte me empoderaba, y como que, bueno, vamos, y comenzamos, y ya al final lo logramos. Y gracias a Dios por todo eso, porque él es el creador, y él es el que nos da todas estas oportunidades, y que nos ayuda a que podamos realizar nuestros sueños. Desde que vamos de la mano del Señor, todo se puede. Santiago, ¿dónde salías? No sé, no lo he visto. ¿No la recogió? No lo he visto. No estudia, no trabaja. Ese muchacho se va a meter en un hijo de puta, problema muy grande. No hay más, ya no más. Estoy muy cansada. Su hijo fue retenido el día de hoy porque no ha portado la libreta militar. Se le hicieron los exámenes físicos y psicológicos. Yo hoy aquí no me voy hasta que no me traigan a mi muchacho. ¡Suélteme! Todos muchos que juegan a esquinas, que son vagos, que no viven para nada. Los ponen de soldados regulares a combatir al frente. ¿Usted me puede ayudar? No se preocupe, eso es muy común. Todo el mundo lo hace. Usted va a pagar para sacar a ese pelado. ¿Quiere que yo le preste la plata? ¿Usted está bien? ¿Qué le pasa? ¿Por qué su esposo no puede hacer las vueltas? No tengo esposo. No le vaya a decir nada a su papá. Usted es inteligente, bueno. Él ya no es hijo mía. Eso no importa, usted tiene su familia y yo tengo la mía. ¿Usted es feliz? Es mi hijo. ¿Usted qué hizo eso? ¡Sáqueme al muchacho! Sin un peso, sola. Es el ejemplo que vos le estás dando a su muchacho. Yo sé muy bien cómo criar a mis hijos. Yo no quiero irme, mamá, por favor. No quiero irme, mamá. No quiero irme, mamá. ¡No!